Pocas historias Me han llegado a cautivar Como la del carpintero Que su propia cruz decide llevar No hubo otra solución Para darme redención Y así el peso de mi paz Lo cargo en su corazón Hoy vengo a reposar en tu regazo Y quiero seguir en el camino Que has trazado para mí Me rindo y reconozco Que nada soy sin ti Te anhelo No discuto Que eres todo para mí Bueno es el que me dio Su heredad Y un amor silencioso Que a nada se puede comparar Sus acciones son el sello De su pensamiento Por mi bien Las razones se confinan En el que siempre es fiel Pie 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 Anani Hoy vengo a reposar en tu regazo Y quiero seguir en el camino Que has trazado para mí Me rindo y reconozco Me rindo y reconozco Que nada soy sin ti Te anhelo No discuto Que eres todo para mí Hoy vengo a reposar en tu regazo Y quiero seguir en el camino Lo que has trazado para mí Me rindo y reconozco Que nada soy sin ti Te anhelo No discuto Que eres todo para mí Hoy vengo a reposar en tu regazo Hoy vengo a reposar en tu regazo Y quiero seguir en el camino Que has trazado para mí Me rindo y reconozco Que nada soy sin ti Te anhelo No discuto Que eres todo para mí Hoy vengo a reposar en tu regazo Hoy vengo a reposar en tu regazo Hoy vengo a reposar en tu regazo Y quiero seguir en el camino Que has trazado para mí Que has trazado para mí Me rindo y reconozco Que nada soy sin ti Te anhelo No discuto Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Señor Jesús Tú lo eres todo, 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 todo Te anhelo No discuto Solo Gracias por ver el video